Y puro SL Ya me desperté, ya la enrolé Corridos lucidos que enloquecen El artista soy, soy el creador De mi propio presente Todo es relativo Estoy y no existo Soy lo que quiero Le canto al pueblo Ya no tengo tiempo para perderlo en este momento Tengo una máquina que me huele y me lleva hasta el cielo No siento mi cuerpo Pero sé lo que tengo Ese sentimiento Que vive acá adentro No tengo más nada La mente macabra Puro el SD con el que me viaje Mi ego no está en casa Corridos lucidos Imaginación, alucinación No sé a qué pertenece En esta habitación Absorbo el color Que guardo acá en mi mente Todo el día cansada Me la paso ocupada No tengo más miedo No tengo más miedo Me vienen los recuerdos Ya no tengo tiempo para perderlo en este momento La pupila y la lata que me vuelen No estoy muerto No siento mi cuerpo Pero sé lo que tengo Pero sé lo que tengo Ese sentimiento Que vive acá adentro Que vive acá adentro No tengo más nada La mente macabra Por el SD con el que me viaje Mi ego no está en casa De Business Beat Aquí somos Rancho Humilde Ese me acaba con una rola Kylie